Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de integración de las TIC. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de ese curso. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar viendo justamente lo que es el uso del Drive, todo lo que respecta a ello. Entonces, como les indicaba, ¿No? Lo primero es que tener instalado eh un navegador de turno que tú desees y luego tener una cuenta en Gmail, ¿Sí? Es lo principal. Entonces, ingreso aquí a mi cuenta de Gmail, lo primero que hago es verificar, listo, donde está mi Gmail, mi Gmail, ok, listo, muy bien, ya está, verifique que tengo mi Gmail, listo, esto está vinculado mi navegador con el Gmail, genial. Ahora lo que voy a hacer es ir a estos puntitos que veo por aquí, ¿Sí? Espero que se puedan visualizar, ¿De acuerdo? Por acá, voy a corregir un poquito mi resolución de pantalla, ¿De acuerdo? A ver, así, voy a maximizar un poquito esto, ¿Ok? Para que ustedes se puedan orientar mejor. Ya está, muy bien, genial, ahí va. Le vamos, y entonces vamos a estos puntitos que vemos acá, voy aquí a anotar, y listo, así. Me creo que ese color no aporta mucho, voy a cambiar, bueno, primero vamos a comenzar con esto, con el navegador mismo interactúa, ¿Ok? Voy a cambiar el fondo, ¿Sí? Es que el fondo a lo mejor no aporta mucho para explicar, ¿Ok? Voy a cambiar el fondo. ¿Dónde? Vamos a ir acá a esta opción que está acá abajito, espero que se pueda visualizar acá abajo, estoy generando un pequeño rectángulo, espero que se pueda ver. ¿Sí? Creo que sí, ahí está, acá hay un pequeño lapicito, acá en esta esquina. ¿Sí? Espero que se pueda visualizar, ya sé, voy a cambiar de herramienta para que esto se vea un poco mejor. En este espacio, me repito, a este espacio, ahora es que creo que se vea un poco mejor. Aquí lo estoy sombrando verde, en esta esquina, ¿Ok? A esta esquina. Muy bien, vamos a ir a esta esquina, nosotros a interactuar. ¿Listo? Aquí vamos a darle clic. ¿Sí? Y vemos que tenemos justamente estas opciones, ¿Ok? Opciones de fondo, ¿Sí? A ver, vamos a cambiar. Tenemos varias, a ver, esto me gusta a mí bastante, este color de acá. Listo, me va a explicar mucho mejor, ¿Ok? Esto que se llama tierra, ok, clickeo tierra, o el fondo que tú quieras. Ahora, si a lo mejor no te gusta ninguno de los fondos, puede ser, primero lo voy a dejar en fondo tierra, ¿Vale? Ahí está. Me ayuda a explicar mucho mejor. Ahora sí, puedo usar menos herramientas, y explicar un poco más cómodamente, justamente esto, ¿No? Listo, voy por acá. Y acá, miren, ahora sí, creo que se ve un poco mejor, se distingue esto acá. Excelente. Ya, a ver, si no te gusta este fondo, vamos a poner en tu navegador, ¿De acuerdo? Puedes interactuar con otro fondo, por ejemplo, ¿No? Aquí, voy a otra pesanita, y pongo, por ejemplo, ¿No? A ver, que sean paisajes, paisajes, ¿De acuerdo? Imágenes, ¿De acuerdo? Antes de interactuar, vamos primero a aprender a buscar imágenes, interactuar un poco con nuestro navegador. Listo, acá quiero que ustedes hagan lo siguiente, cuando busques una imagen, ¿De acuerdo? Ya sea la primera actividad que vamos a hacer, toma en cuenta lo siguiente, ¿Ok? Aquí en herramientas, dale clic, ve imágenes, o localízate aquí en imágenes, y ve justamente a donde está herramientas. ¿De acuerdo? Muy bien, imágenes, herramientas. Clickea, y busca esta opción que se llama tamaño, ¿Ok? Esa opción que se llama tamaño, quiero que tú lo cambies. ¿Ok? Entonces, imágenes, herramientas, tamaño. De preferencia, usa la opción tamaño grande, para que tengas una imagen con una buena resolución. Esto te va a decir tanto para diseño como cualquier aplicación. Listo. Paisajes, o el tema que tú quieras, herramienta, tamaño grande, de preferencia. A ver, voy a buscar alguna imagen. Esta de acá, por ejemplo, me gusta, aunque yo lo traté anteriormente, me agrada. Y esto es lo otro que quiero que ustedes vean, miren. En mi caso, tengo una buena resolución de imagen. ¿De acuerdo? A ver si se puede esto maximizar. A ver si se ve. Ahí creo que no, no me maximiza la imagen. Ya, no hay problema. A ver, voy a tratar esto aquí. Sí, voy a cambiar el compartimiento de mi pantalla para que ustedes puedan ver. Ahora sí creo. Ya está. Ahora sí, miren. Quiero que vean esto. La resolución de esta imagen, miren, va de cuánto? Dos mil quinientos sesenta por mil cuatrocientos cuarenta píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo útil que hay que tener en consideración. ¿De acuerdo? Esto, la resolución de pantalla de la imagen. La resolución de la calidad de la imagen. Sí, es una imagen con muy buena resolución. Voy a proceder a guardarlo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Listo? Ok. Voy aquí a adquirir una carpetita y la carpetita va a ser justamente evidencia clase dos. Estamos clase dos. ¿Ok? Evidencia clase dos. No olvidar, por favor, siempre sus datos en cada carpetita. ¿Ok? Cada carpetita. Ahí está. ¿Listo? Aquí. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, aquí. Nombre, pues, puedo poner aquí fondo uno, ¿Vale? Fondo uno. ¿Ya está? Listo. A ver, voy a buscar otra imagen. ¿Sí? Voy a buscar otra imagen. A ver, este de aquí. Igual, miren, la resolución que sea mínimo más de mil quinientos. A más. ¿De acuerdo? Como vemos acá, mil novecientos veinte. Genial. Está bien. Es lo que yo les recomiendo. ¿Ok? Voy a bajar al menos unas cinco imágenes para los ejemplos que quiero hacer hoy día. Este sería fondo dos. Ok. Fondo dos. Otra imagen. A ver, esta de aquí. Yo, más que por la composición, me oriento porque quiero que tenga una buena resolución. ¿De acuerdo? Quiero que tenga una buena resolución para lo que voy a hacer hoy día. Ya está. Listo. Tres. Usted me sirve para el ejemplo que voy a hacer justamente acá. Esto también está interesante, ¿Ah? Esto voy a hacer con el drive en breve. Bien. Tres mil ochocientos cuarenta. Genial. Listo. Guardo. Llevamos cuatro y una más para que quede cinco. El paquete de fotos. Busquen imágenes con resoluciones amplias. Mil seiscientos. Muy poquito. Muy bonito, pero no. Este acá. Mil novecientos veinte. Bueno, bueno. Está el tope. Ya. Para no extender tanto el tiempo con ello. Bueno, ya me quedo con este fondo. ¿Ok? Ya está. Listo. Guardo. Todo lo que he descargado. No puedo borrar estos accesos. Porque solamente son accesos. Esto no me borra la imagen. ¿Ok? También. ¿Por qué borro esto? Cuando uno se queda con información aquí. Usas lo que se denomina memoria caché. Memoria caché es como tu mente esté ocupado de recordar. ¿Qué has hecho en la mañana? ¿Qué has hecho en el mediodía? ¿Cómo te fue por aquí? ¿Cómo te fue por allá? Y entonces tu mente la tengo ocupada recordando cosas que estás haciendo de la clase. ¿De acuerdo? Eso es una referencia, un ejemplo constructivo de qué es la memoria caché en la computadora. ¿Ok? Esa es la memoria de recuerdos. Entonces tú le vas a dejar contra archivos de archivos de archivos que acaba descargar, 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 lo has movido, lo has guardado, lo has borrado, etcétera. La computadora si no no tenga para nada útil acá ocupa recursos innecesariamente. Por eso lo borro. ¿Para qué usar recursos que ya no necesito? ¿Verdad? Eso tampoco necesito. Así que cierro la ventana porque ya lo necesito. Eso es lo que necesito enfocar. Primero vamos a cambiar nuestro navegador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a nuestro navegador y vamos aquí. A lapicito, personalizar y acá vamos. Subir desde dispositivo. Vamos a cambiar el fondo. En el escritorio se encuentran las imágenes. ¿Ok? Voy a cambiar el fondo del navegador. Entonces busco cualquier fondo. Y ahí está. ¿Ve? No te gusta el fondo. Puedes volver a cambiarlo. Todas las veces que tú quieras. Ahí está. ¿Ve? Y así puedes ir personalizando tu fondo de escritorio. También tienes aquí una opción que se llama añadir acceso. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué tal hacemos esto? Voy a entrar por ejemplo acá al Facebook. Uno. ¿Vale? ¿Dónde está? Facebook. Y a YouTube. ¿Ok? A ver. Ahí está. YouTube. Listo. Yo quiero que esto me lleve automáticamente a estas dos ventanas. Entonces simplemente copia el acceso. Copia el acceso. O el link. O la URL. Aquí. ¿Qué dice? Añadir acceso. En este circulito con más. Clickeo. Nombre. Pongo aquí. Eh. Face. Bueno. Aquí pone todo el nombre. ¿No? ¿Vale? Listo. Ya está. El otro. Igualmente. Copio por acá. Copio. Y por aquí. Lo mismo. Pongo. YouTube. Y acá le pego la URL. Listo. Se acabó. Y ahora. ¿Qué consigo con ello? Miren. Cierro el navegador. Vuelvo a abrir el navegador. Y cuando tengo una nueva pestaña. Tengo mi paisaje y tengo las dos aplicaciones. Si quiero ir a YouTube. Voy a YouTube. Automáticamente. Puntualmente. ¿Sí? Y por aquí. Puedo ir a Facebook. Igualmente. ¿Sí? Ya ahí está. ¿Veamos? Pues acá está justamente la manera de cómo poder interactuar con nuestro navegador. ¿Ok? Bien. Entonces aquí comienza nuestra primera o bueno de nuestras fotos aparte de ello. Nuestra primera evidencia de la clase. Vamos a guardar. ¿Ok? Por aquí. Vamos a hacer la captura. De nuestro fondo. Vamos a hacer la captura de todo esto. Listo. Herramienta recorte. Este se llama recorte de anotar. Y procedemos a guardar nuestra primera captura. ¿Ok? Vamos al escritorio. Está por aquí. A ver. Escritorio. Y sería entonces evidencia. Uno. Ya está. Nuestra primera evidencia. Es nuestro fondo con nuestros íconos de manera personalizada. Ok. Listo. Muy bien. Ahora. Recién vamos a entrar aquí. También me gustaría que ya guarde su evidencia de lo que es su navegador. Su correo. ¿Ok? Bueno. A ver qué tengo aquí. Notificaciones. Notificaciones. No sé de quién. De quién. Bueno. En fin. Chau. Chau. A ver. Solicitud para compartir. A ver. ¿Quieres compartir un documento? Editar. A ver. ¿Quieres compartir un documento? Yo no sé para qué quería compartir el documento. Ni tengo la menor idea. Si gusta que lo descargue, lo use. No tengo ni un percance. Bueno. A ver. Correos. 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 Recibo. Lo dejo ahí los correos. Y vámonos de una vez aquí. Esto también va a ser una segunda captura. Antes de pasar. Estaba olvidando. Ok. Herramienta recorte. Tomamos foto de esto. Ok. Listo. Ahí va. Listo. Foto. Y guardamos nuestra captura. La evidencia número dos. Entonces el primero es nuestro fondo personalizado. El segundo es nuestro Gmail. Ya te vamos a tener Gmail a estas alturas. Ahora sí. Vamos a cambiar lo que es el Drive. Listo. Entramos acá al Drive y ya está. ¿No? Acá tenemos actividades de integración a las TIC. Sí. Habíamos guardado estas actividades me parece. Pero bueno. Ya está. Lo eliminamos. Lo quitamos de aquí. Lo eliminamos también de la papelera. A ver. ¿Qué habré guardado acá? No tengo la menor idea. ¿Qué pesa tanto esto? Vamos aquí de unidad. Ah. Ya me acordé. He guardado una clase aquí. Divididos. Por eso es que tengo más espacio ocupado. Bueno. Entonces. ¿Qué hacemos en nuestro Drive? Bueno. Ya sabéis que en nuestro Drive podemos crear nuestra carpeta. Ok. Va a ser justamente clase dos de las TIC. Ya está. crear. Vamos a personalizar nuestra carpeta clase dos de las TIC. Cambiamos de color. Le cambiamos de nombre. Clase. En este caso de segunda. Clase de las TIC. Vamos a subir nuestra carpeta. Nuestra carpeta está en el escritorio. Ok. Acá está en el escritorio. ¿Qué vamos a hacer entonces? En nuestra carpeta de TIC. Vamos a darle clic derecho. Anticlic. Segundario. Subir archivos. No. Esto. Carpeta de carga. ¿Sí? Carpeta de carga. Voy a darle clic acá. Carpeta de carga. Entonces clic derecho en nuestra carpetita. Carpeta de carga. Es la opción que vamos a utilizar nosotros. Y ahora vamos a buscar. ¿Dónde está nuestra carpeta? Que hemos creado nuestras evidencias. En el escritorio. Vamos a ir a buscar en el escritorio. Nuestra carpeta de carga. Nuestra carpeta se llama evidencia clase 2. Y nuestro nombre. Subimos la carpeta. Cuando hacemos este proceso de subir una carpeta. Va a aparecer un mensaje que te indica. Nos quieres subir. Y la cantidad de archivos que contiene tu carpeta. Que quieres subir estos archivos a este sitio web. Te subirán todos los archivos de evidencia de la clase 2. Ok. Subir. Ahí está, ¿no? Está subiendo tu información. Así, muy sencillo. Muy rápido. Ok. Esta va a ser tu tercera evidencia. ¿Sí? A ver que termine de subir. Excelente. Se ha abrido mi cámara. Muy bien. Ahora sí. Procedo a la siguiente captura, ¿no? Que justamente esto de aquí. Recorte. Vamos por acá. Y guardar. Evidencia número 3. Ya está. Entonces ya tenemos nuestras tres primeras evidencias. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué más vamos a hacer con ello? Y esto. Tenemos que crear nuestras evidencias. Muy bien. Vamos a crear archivos por aquí. Clic derecho. Documento de Google. Documento en blanco. Ok. Documento en blanco. Ahora, ¿a qué quiero explicar algo? ¿Sí? A ver. Me gustaría que ustedes comiencen a participar acá. ¿Qué harías si quieres tomar una captura, pero que la imagen aparezca así? Tal como se ve ahorita, que indica que es un documento en blanco. A ver, ¿qué harías? A ver, me gustaría que participen, que cuenten sus opiniones, ustedes, ¿qué se podría hacer para tomar la captura de esto? ¿Hay opciones? Varias opciones, pero ¿cuál tomarías ustedes como opción para esto? Ir a recorte y notación, Roger. Ya. ¿Y qué hacemos en recorte y notación? A ver, cuéntanos. Tomamos la captura arriba, Roger. Recorte y anotación. ¿Seguro? No, no se puede, provee. Sí, sí se puede, pero hay un pequeño detalle que tomar en cuenta. Sí, sí se puede, provee. Sí, se puede. Tenemos 10 segundos. 10 segundos y esperamos. Pero. Sí se puede, exactamente. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Exacto. Sí se puede, provee. Ya, dame un instante, por favor. Pero aquí ya compartir el otro enlace, porque si no, como ustedes me voy a confundir. Pues, doble confusión. Que me repiten un instante. Ahorita explico esto. Y ya está. Ahora sí. Revisto grupo, enlace, para no confundirme. Ya está, bingo, ya. Le dejo ahí el grupo con su enlace. Genial. Ahora sí, vamos a explicar esto con carta, por acá. Ponemos aquí al zoom, ponemos acá. Listo, así se puede. Entonces, lo que hacemos primero es esto, ¿no? Ir a recorte y anotación. Nuevo. Le damos clic en la opción de nuevo. Ahora, dentro de tres o diez segundos. Clicamos diez segundos, vamos filas, clic derecho, clic por acá, clic por aquí, y ahí esperamos. Ahí esperamos. Nada más. A ver, apago mi camarita, para que no aparezca con cámara. Apareció con cámara. Aquí. Quiere que aparezca con cámara. Bueno, ya apareció. Otra vez. Que cancelo. Está. Ahí va. Listo. Listo. Ok. Hago lo mismo. Otra vez. Por aquí. Sí, por aquí. Y por acá. Clic, clic, clic. Listo. Ahí aparezco. Ahí aparece más bien. Ahí desaparezco. Y ahí. Que capture. Esperamos. Listo. Ahora sí. Dale. Genial. Listo. Entonces, hacemos la captura del caso. Y ya está. Nuestra tercera captura, me parece. A ver, vamos a ver qué pasó. Qué cazuré. Vamos a guardar. Vamos a guardar por aquí. Nuestra captura cuatro. Ya. Nuestra cuarta captura. Ya está. Listo. Ok. Entonces, ahora sí. Vamos en serio. Creamos un documento. En blanco. Listo. Miren. Desde aquí. Estando en el drive. De la carpeta. Que es un documento en blanco. Ok. Este documento en blanco. ¿Qué le podemos llamar? Bueno. A ver. Vamos a buscar alguna información de internet. Ok. Y acá estamos en internet. Voy a la redundancia. Estoy aquí. Cierro mi correo. Y buscamos algún tema. A ver. Por ejemplo. Técnicas de productividad. Ok. Técnicas. De. Productividad. Sería el tema de hoy. Como le digo. Esto es bastante teórico. Pero igual. Vamos a buscar a ver. Algunas técnicas. De productividad. A ver. Por aquí. Esto es una página. Comercial que otra cosa. Ok. Técnica de. De productividad. A ver. Acá está. Vale. Esto. Vamos a tomar este ejemplo. Sí. A ver. Técnica de productividad. Para la productividad de una empresa. Listo. A ver. Seleccionamos todo esto de aquí. Que fuese nuestro tema teórico a tratar hoy. Y lo vamos a ver. De manera muy. Muy puntual. Ok. Listo. Llevamos esta información. Lo llevamos al Word. Ok. Y pegamos. A ver. Cómo lo trató el Word. Vamos a ver. Ok. Aceptó con imagen y todo. Genial. Como todo documento Word. Seleccionamos. Y lo editamos. A ver. Al medio. Ok. A ver. Esta imagen. También lo centro. Esto de aquí. Ok. Veintinueve. No sé qué será esta cuestión. Y tres minutos. No sé qué será. Vale. Chao. Ya. Desde aquí al final. Vamos a hacer esto. Vamos a presionar un juego de teclas. Que es el siguiente. Ok. Este es el juego de teclas que vamos a usar. Ok. Control. Shift. Shift. Que está arriba. La fecha. Control. Flecha. Que está arriba. Y la tecla fin. Ok. Control. Shift. Y fin. De acuerdo. Esos tres vamos a usar. Control. Shift. Y fin. Ok. Control. Shift. Y fin. Los tres vamos a usar. Ok. Entonces. Desde aquí. Este es un ejemplo de texto. Puede ser cualquier información. Ok. Control. Shift. Shift. Fin. ¿Qué sucede? Se ha seleccionado. Todo. Todo. El texto. Desde el principio hasta el final. Ahora sí. Todo esto. Lo voy a justificar. Aquí básicamente. Lo que estoy diciendo es tratar información. Ok. A ver. ¿Dónde está para justificar? Parece que se perdió. No veo la opción de justificar ahora. ¿Qué pasó? Disminir tamaño. A ver. Alinear. ¿Qué pasa? Ah, que está alineando. Justificar. Listo. Y por aquí. El tamaño. Voy a cambiar de fuente. Ok. Que sea fuente. Tiny Roman. Por aquí. Ya está. Ah, sí está. Tiny Roman. Y tamaño. Once. Ok. Tamaño. De fuente. No dice nada. Pues le pongo once. Ya está. Entonces, esos son los cambios que hago acá. ¿Vale? Ya está. Eh, algo más. Bueno, vamos a hacer una pequeña lectura de esto. A ver. En la mayoría de las empresas, los trabajadores, cuando entran a trabajar por primera vez, necesitan un periodo de aprendizaje para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar el puesto de trabajo. Creo que esto es algo necesario e indispensable en todo, ¿no? En todo y en todo, sin duda alguna. Sin embargo, saben las empresas, voy a ver, ahí está mi camarita, un ratito para leer con calma, sin que no construya esto. Sin embargo, saben las empresas enseñar a sus trabajadores a ser más productivos. Están, ¿están las compañías preparadas para incrementar la productividad de su empresa? La productividad es uno de los principales retos y aspiraciones de las empresas. Los empresarios quieren obtener mayores resultados en el menor tiempo posible, utilizando menos recursos. Es decir, hacer más por menos. ¿Ok? Muy bien. Mejorar la productividad de una empresa no siempre supone un gran desembolso económico. No siempre. Tomar en cuenta. Para ello, se debe analizar y medir lo que realmente se hace en la empresa y lo que se necesita, o lo que necesitan los empleados. Las cinco técnicas para mejorar la productividad. A ver, eso es algo muy bueno, que es parte de las TIC, porque las mejoras de la tecnología va de parte de la productividad. Y las TIC proporcionan productividad. Invertir tiempo en formar a los empleados en las nuevas tecnologías. Aplicación de TIC. Tecnologías, novedades, mejoras, aprendizajes, capacitaciones. Trabajadores permanentemente actualizados darán ventaja competitiva a la empresa. Además, les motivarán en su trabajo y evitarán que los mejores se marchen de la empresa. Muchas veces las empresas dan por sentado que los empleados saben manejar las tecnologías y a su vez los empleados pueden no querer preguntar sobre el uso por miedo a mostrar bajos conocimientos. ¿Correcto? 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 ¿Ese es algo que suele pasar? Ok. Estamos bien. En la realidad, aunque los empleados tengan conocimientos básicos, es importante instruirles. A ver, por aquí hay que hacer una corrección. El derecho. Bueno, instruirlos. Es lo más adecuado que propone el corrector. Por favor, trabajadores, los trabajadores, se diría aquí, trabajadores, ¿vale? Genial. Les motivarán, supone que le, les motivará. Bueno. Listo. Entonces, estamos por aquí. Aunque los empleados tengan conocimientos básicos, es importante instruirlos para que saquen el máximo partido de la tecnología. Eso es muy cierto. Segundo punto. La comunicación interna, tanto entre los trabajadores como por parte de los directivos a sus empleados. Esta estrategia puede mejorar la flexibilidad y favorecer la conciliación familiar y laboral de los miembros de la empresa. Para ello, sería conveniente que se realizaran reuniones. Sería conveniente que se realizaran reuniones de no más de quince minutos para coordinar el equipo y conocer sus necesidades. Pocas palabras, escucharlos, tener empatía. Tres, organización del trabajo. En todas las empresas se pierden horas de trabajo debido a la falta de organización y coordinación entre los departamentos. De manera que sería conveniente establecer flujos de trabajo entre los distintos departamentos o equipos de trabajo para así mejorar la coordinación. Por lo que se podría realizar una lista de tareas con los plazos determinados para su ejecución y definir los objetivos comunes de la empresa. La motivación, motivar a los trabajadores es una tarea indispensable para las empresas y que favorece el ambiente de trabajo en la empresa. Para ello, los empresarios deben trabajar por la integración emocional y mental de su equipo, escuchando sus ideas y propuestas para que se sientan involucrados con la empresa. El reconocimiento, la posibilidad de plan de carrera en la empresa y las condiciones laborales son algunos otros factores que incluyen en la motivación del empleado. No quedarse anticuado, tanto en la forma de trabajar como en el material, es importante no dejar que los ordenadores y los programas se queden obsoletos, perjudicando la productividad y paciencia de los empleados. Además, las empresas podrían mejorar la productividad de la empresa con los servicios de la nube, servicios de internet, servicios online, como usar el drive, como usar plataformas virtuales, etcétera, de cosas de usos de la nube. Que permitan al usuario trabajar desde cualquier lugar a través de internet, incluyendo también lo que son las videoconferencias, como lo que nosotros podemos utilizar o utilizamos. Aplicaciones de documentos, aplicaciones o documentos corporativos estarían en la nube y permitirían además de que varias personas estén trabajando en el mismo archivo a la vez. Algunos ejemplos de este tipo de tecnología serían la aplicación ofrecida por Google, como el Google Drive, que estamos viendo, que dispone del servicio de almacenamiento y herramientas para crear documentos, como estamos haciendo, hojas de cálculos, presentaciones, otras aplicaciones similares que además tienen versiones corporativas en Dropbox. Estas son algunas nociones claves para aumentar la productividad de la empresa, así como si las compañías apuestan por las nuevas tecnologías y por sus trabajadores que podrían incrementar la productividad. Muy bien, entonces aprovechamos también con esta parte de la lectura. Ahora, viene la parte práctica de ustedes. Ok, a ver, yo voy a compartir, primero voy a cerrar este archivo. Esto también, ahí queda. Miren que el archivo se ha generado aquí, se llama documentos sin título. Doble clic, vuelvo a abrir, acá se llama documentos sin título. Vamos a llamar aquí, ya está. Cambio el nombre, me parece genial, chévere. Cambio el nombre, lo cierro y miren qué pasó. Como documentos sin título, doble clic. Ok, vamos por aquí, guardado en un drive, me dice aquí. Ok, a ver, voy a proceder a cerrar y ahora miren, se actualizó. Sí, no queda documentos sin título, ahora se llama técnicas para mejorar la productividad de una empresa. Genial. Vuelvo a abrir, esto automáticamente se va a guardar. Vuelvo a abrir el archivo. Y se lo voy a compartir a ustedes. Compartir. Con quienes quieren compartir, quiero copiar un vínculo. Pero quiero que el vínculo tenga permiso ustedes, tanto para leer como para editar. Listo. Entonces, copio el vínculo y se los comparto aquí vía Zoom. Ok, yo quiero que ustedes cambien, no sé, el color, el formato, el texto. Lo que ustedes crean, cámbien. Ok, y quiero que ustedes mismos vean que a tiempo real esto se va a cambiar, ok. A ver, vamos por aquí, por esa parte, a ver. Comiencen a interactuar ustedes, por favor. Comiencen a cambiar algo de esto. Cámbienle su color, formato, lo que quieran, que sea formal. Pero cámbienlo, ¿sí? Ustedes tienen acceso directo. Clickeas. Y puedes editarlo. También en tu móvil, si cuentas por defecto con lo que es el editor de documento de texto de Google Drive, como un Word Drive, ¿sí? Lo puedes editar, lo puedes cambiar. ¿Sí? A ver. Te invito a que realices esta actividad. A ver. Comiencen. Cámbienlo, edítenlo. Sí, a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Le han cambiado algunas palabras de azul. Cámbienle, edítenle. Es una práctica que quiero que ustedes mismos vean. ¿De acuerdo? Que esto se puede cambiar. ¿De acuerdo? Cámbienle de color, de tamaño. Si está con negrita, ponle explosiva, ponle otro, otro, otra fuente. O algo por el estilo, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes mismos interactúen. Sí, cámbienlo. Entren, cámbienlo con confianza. Es la idea. Porque justamente la idea de trabajar con esta herramienta es que todos podemos reunirnos y decir, a ver, de la mayoría de las empresas, los trabajadores encuentran o entran a trabajar por primera vez, necesitan un pedido de aprendizaje para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar el puesto de trabajo. Ya. Vamos a hacer un citado. Vamos a hacer un comentario con ellos. A ver, alguien a lo mejor dice, profesor, en el trabajo que yo sí sigo, sí lo han hecho. Y muy bueno, la capacitación, muy puntual. No se especifica cuál va a ser el puesto, el labor y qué es lo que nosotros tenemos que desempeñar, el producto que tenemos que brindar. Genial. Genial. Otro, lo mejor dice, puedes en el lugar que fui a trabajar, nunca me capacitaron, me dijeron, ah ya, usted sabe tanto, listo, vaya y haga su trabajo. Pero, ¿qué trabajo voy a hacer? Si ni siquiera me dicen qué voy a hacer, solo me dicen, tu ingreso, tu salida y punto. Y no tengo la menor idea de qué voy a hacer aquí. Conozco mi carrera, pero no sé de qué manera me voy a desempeñar, ¿no? Entonces, eso es justamente un citado. Que tú des tus comentarios, más que un citado, tú des un comentario, que nos cuente tus experiencias, ¿no? Que son cosas que quiero que ustedes aporten. Y que ustedes mismos vean que todo eso se puede hacer. Entonces, en el momento que ustedes tengan algún trabajo grupal de hacer, acá tienes una herramienta. ¿Sí? Ustedes crean así, tu Google Drive. ¿Ok? En Google Drive creas un documento y lo comparten. Y cada quien se puede dar su opinión. A ver, el compañero escribió esto. La compañero escribió otro. Pero, pues mira, esto no va con el tema. ¿Qué te parece esto? A ver, pones al costado. Entonces, ya no solamente tienes que hablarlo. Lo puedes escribir. O tú ves, mira, ¿qué tal si cambiamos aquí y formulamos esta idea? O hacemos el otro. Es justamente la idea, ¿no? Es un trabajo corporativo usar estas herramientas. O a lo mejor tiene un examen que hacer, una exposición, un trabajo por el estilo grupal. Pues todos, como les dices, ¿no? Tienen un trabajo y se dividen. A ver, léeme, lee. En grupo, leen. Y da cada uno su opinión. Ya. Como se dice, todos son parte de un grupo cómplices del trabajo que van a exponer. Pero al momento de exponer, pues todos ya saben de qué va el tema, ¿no? Y si el docente o la mis pregunta a cualquiera, como se dice, todos están empapados en el tema. Y a ustedes, eso no les afecta en nada. Entonces, una de las herramientas muy puntuales que nos sirve hacer es esto. Esto lo puedes hacer de tu móvil. No hay ningún problema. Profesor, no cuento cómo buscará. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por eso, lo puedes hacer de tu móvil. ¿Entienden? Esa es la practicidad que te brinda esto. ¿Sí? Es el idea. Cámbialo. Eso es lo que quiero que ustedes mismos se den cuenta. Que lo que uno hace, todos los ven. Todos podemos ver lo que estemos interactuando. Si usen, bajen de página. También pueden bajar de página para interactuar. Porque todos tienen acceso al documento. ¿Sí? Y lo que uno hace, podemos ver. ¿De acuerdo? Todos podemos interactuar. Todos podemos visualizar los cambios y las mejoras que se hacen. Lo mejor de todo. Que todo lo que nosotros estemos haciendo, se guarda automáticamente en el try. ¿Se dan cuenta? Así que, acá me excusa que a alguien se le perdió el archivo. Ya no hay eso. ¿Por qué a nadie se le pierde el archivo? Porque el archivo está en la nube. ¿Qué es la nube? Está en internet. ¿Sí? Y si tú lo compartes, pues dudo que se te pierda el correo. Se te pierda la contraseña. Porque son un grupo y todos pueden compartir el archivo. Y todos pueden tener acceso a ello. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean con respecto a ello. Bien. Entonces, luego de practicar por aquí, por ahí, no sé quién será. La niña quedó carabateada. La hoja. He dicho que escriba, no quedan carabatos. Pero bueno. Vamos entonces al siguiente ejercicio, ¿no? Aparte de ello, también hay algo para practicar con Excel. Voy a dejar el Word muy sencillo, muy básico. Lo hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Cerramos. Vamos a abrir ahora algo de Excel. Vamos a pasar. Porque hay muchas cosas que aprender, no solo con ello. Vamos a poner una hoja en cálculo en blanco. Ya está. Acá tenemos nuestra hoja de Excel. Listo. A ver, por defecto, ¿no? A ver. Vamos a crear una lista de clientes. ¿Ok? Aprovechando el tiempo que nos queda, vamos a practicar un poco más. A ver. Vamos a poner aquí. Código. Nombre. Apellido. Son datos ficticios, por si acaso. Edad. Y. Distrito. ¿Ok? Ya. La lista de quieta. A ver. El código de cliente que sea A-0001. El nombre que se llame Ana. Apellido Pérez. A ver. Falta la E. Pérez. Edad que tenga veinticinco. En el distrito de. A ver. ¿Qué ponemos? Lince. Listo. A ver. Su turno de ustedes. Vamos. Participen. Cámbienle por aquí justamente los datos. Acá estaba el Zoom que quería. Ahí está. Va a ver mucho mejor. Listo. A ver. Participen. Ustedes igual pongan ahí su código. Pongan sus datos. Ok. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Coge cálculo sin título. ¿Por qué está sin título? A ver. Vamos a ver ello. A ver. ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el título para renombrarlo por acá? No veo una alternativa para el título. Hay que buscar en el menú. No quiero buscar en el menú. A ver. ¿Qué pasó con ello? A ver. A ver. Otra vez se puso en pequeños. Y otra vez se va por acá. A ver. Por aquí. Ah. Ahí está. Ya decía. ¿Dónde está el título? ¿Dónde se ha escapado esto? Ahí estaba escondida. Ok. Vamos a poner aquí entonces. La anilla. De. Usuarios. Ok. Usuarios. Ya está. A ver. ¿Quién gusta colaborar? ¿Quién gusta participar? Ah. Perdón. Tengo que compartirle el enlace. ¿No? Ok. Les disculpo el caso. Es que esto también pasa. Mira. Tomar cuenta. ¿No? Si alguien no te comparte el enlace. Y no te permite editar. No vas a poder cambiar. Vas a poder ver. ¿Sí? Pero mientras no te comparte el vínculo. Les disculpe el caso. No vas a poder editar. ¿Sí? Muy bien. Acá está. El documento. Ahora está. La hoja de cálculo. Listo. Ahora sí. Todos suyos. Pueden ingresar. Puedan participar también. En esa hojita de cálculo. Poniendo sus datos. ¿Ok? Estamos haciendo lo más sencillo posible. ¿Ok? Porque aquí hay muchas más cosas que hacer. Profesor. Si yo trabajo desde un Word. Desde un Excel. Un PowerPoint. De Office. ¿Qué hago? Si trabajo desde el. OnDrive. ¿Cómo hago? Eso ya lo vemos con calma la próxima semana. ¿Ok? Porque son cosas útiles que le han servido a ustedes. Cuando trabajen online. Trabajen cualquier trabajo. Profesor. Tengo un trabajo. De Excel. De Word. A presentar. Pero no funciona mi. Mi computadora. Vamos a poner esto. No funciona la computadora. Como a mí me pasó hoy día. Justo hoy día no funciona mi computadora. Inició un curso nuevo y no funciona mi computadora. Tuve que formatear todo. ¿Qué haría? Para no instalar Office. Pues tranquilamente. Puedo trabajar con esta plantilla. ¿No? Puntualmente salir como si es el apuro. No es lo mejor. Pero de nuevo te saca el apuro. Y eso está bien. Para eso te interesa. ¿Ok? A ver. ¿Quién más participa? A ver. Por favor. Escriban. Es anonimato. Escriban acá sus datos. ¿Ok? Real es falso. No importa. Anótelo. Y quiero que ustedes vean. Que puedes trabajar. Y todo ello se guarda a tiempo real. Automáticamente aquí en tu hoja. Y acá falta actualizar. Porque todavía no aparece el nombre. Está como sin título. Voy a actualizar. Ahora sí. Está como plantilla de usuario. Ya está. Ok. A ver. ¿Quién más desea participar? Vamos. Antes que nos gane el tiempo. Antes que nos aprime el tiempo. Vamos. Participen. No les cuesta. Es gratis la participación. Gracias. ¿Qué más desea participar? ¿Qué más desea participar? La participación. Entonces. Que no hay participación. A ver. Por acá. Que me dicen. Pues. No hay problema. ¿Sí? Esto es lo que quiero que ustedes aprendan. Y que lo usen en su día a día. A ver. Vamos con el otro. Estamos primero presentando los programas. ¿Sí? Que tenemos muy poco tiempo. Pero igual. Vamos a comenzar a presentar. Y que ustedes puedan ver cómo trabajar. Acá. Estamos con una presentación de Pau. De. ¿Cómo le llama acá? La presentación. Es el PowerPoint. No hay un PowerPoint presentación. ¿Ok? Vamos a llamar aquí. Tema. A exponer. Como ejemplo. Ok. Vamos a poner aquí. La productividad. Ok. Los beneficios. Que nos brinda. Punto suspensivo. Ya está. Vamos a ponerlo así entonces. Clic por aquí. Cambiar fondo. ¿Sí? Lo que me gustaría es cambiar el fondo. Seleccione una imagen. Bueno. No tengo una imagen ahorita. Pero quiero cambiar el color. Voy a ponerle un color de fondo. Tema. Ahí está. Ahí. Agregar un tema. Hay temas. No dice nada. Vale. Ahí está. Listo. Entonces vamos por aquí. Agregar más diapositivas. Una diapositiva. Listo. A ver. Igualmente. Invito a que hagan sus aportes. Ustedes aquí. ¿De acuerdo? Sus participaciones. A ver. Quien desea participar. Intervenga en lo que. Ustedes. Lo que sea conveniente. Sí. A ver. Vamos. Sus respectivas participaciones. Por aquí. Puedes poner. A lo mejor. Como vimos en el tema. ¿No? Que tenemos nuestros cinco puntos. A ver. ¿Cómo se llamaba esto? A ver. Vamos aquí. A darle un vistazo. Cinco técnicas. Ok. Por ejemplo. ¿No? Ok. Cinco. Técnicas. Para. Mejorar. La productividad. Punto. ¿No? Y ahí ponemos. Pues. Cada uno de ellos. Es un ejemplo. ¿No? También podemos aquí. Clickear. Añadir diseño. No. Cabilar tema. ¿Vale? A ver. Por aquí. Esto está un poco serio. No. Ahí está. Un poquito mejor. ¿De acuerdo? Y ahí está. Y así podemos ir. Personalizando. Y lo que damos. No se olvide. Esto lo cerramos. Lo cerramos. Y ya está en nuestro. Google Drive. Ok. Entonces. Esto sería. Lo siguiente. Ok. Esto ustedes van a crear. Y van a guardar. Sus propias evidencias. También. Este sería entonces. Nuestra última evidencia. del día de hoy. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Listo. A ver. Voy a hacer una captura completa. Nuestra evidencia de hoy. Ahí va. Ok. Ahí va. Nuestra evidencia. Número. Vamos a ver. Cinco creo que ya. A ver. Vamos a ver por aquí. Evidencia de número cinco. Ok. Entonces. Ya está. Esta sería nuestra quinta evidencia del día. Ok. Muy bien. Profesor. Disculpe. Compartió lo último. El tema es poner. A ver. Lo comparto. No lo había hecho. Vamos a compartirlo. Está restringido. Vamos a poner cualquier persona. Y que sea. A su vez. Editor. Listo. Listo. Mejor de aquí. A ver. Donde está el chat. Ok. Ahí va. Listo. Ahí lo tienen también. Todo compartido. Entonces. Igual que ustedes. Voy a pasar a guardar mis evidencias. En mi carpeta. Ok. Entonces ya tienes cinco evidencias. Básicamente es. Lo que hemos realizado. En las sesiones de clases. Del día de hoy. Ok. Esto es lo que ustedes van a presentar. Esta. Evidencias de ti. Ok. ¿Dónde estará? Bueno. Vamos a mezclarlo aquí. Evidencias de clase. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces. Hasta este punto. Sería todo lo explicado. Y tratado por el día de hoy. Ok. Ya nos vemos. En la siguiente semana. En la siguiente sesión de clases. No olviden. Siempre guardar sus evidencias. De sus capturas. Para presentarlo de semana. Muy bien. Nos vemos. En la siguiente sesión de clases. Hasta luego con todos. Cuídense. Cuídense. Cuídense.